Bienvenido a un nuevo video de la serie saliendo en Crafman 2 Uy, esto va a ser una intro épica para Crafman 2 Un vídeo sobre comiendo a Crafman 2 Un vídeo sobre comiendo a Crafman 2 Un vídeo sobre comiendo a Crafman 1 Aquí, más o menos será mi casa, voy a pasar un puente adentro Hoy miércoles Bueno, ¿Dónde es mis planes? Mi comenta No importa, mis planes es hacer un puente gigante a CES A la otra isla Pero, aquí primero viene mi casa Así que voy a cubrir manzanitas Pero Así que iré a la mina Ahí llegó, ¿no? Ahí llegó Perfecto Ahora tengo que aplanar todo esto 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 Ok, no sé por qué he puesto de rayos para gustar Pero ya Ojalá que el editor no esté a comer rápida ¿Dónde está mi cubitita? ¿Qué hay para ese lado? Quiero que hay diamantes Uy, un techo Bueno, no hay nada por aquí Me quiero mandar diamantes Ahora ya me tengo a... Ok, gracias señor Ya puedo oír lo que he pedido Y bastantes creo que he visto Nooo, nooo, nooo Ok Primero, primero ¿En qué voy a guardar? ¿Te has hecho popó? No Lo pinté estoy llamando Antes de guardar la casa ¿Por qué? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Oye Oye Oye, hace horas que tengo que... Bueno Bueno En realidad Hace unos minutos más que todo ¿Cuánto diamantes se van? Le voy a tomar mis diamantes ¿Cierto? Por un rato Pero pero ¿Cuánto diamantes se había aquí? ¿O? Esto es 100% legal Más malo Literalmente No, no, no Son 12 diamantes Más los 40 diamantes Ya tengo idea No, no, no No, no No, no No, no y 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 no se no me gusta mucho no no me agrada mucho lo grande porque lo ancho me gusta mucho pero lo grande no no creo bueno tengo que ir a mis clases voy a recortar el video más o menos o el editor lo hará no se quien lo hará y los techos ya los techos es va a quedar muy feo la casa pero ya que voy chau mira si y quiero llevar el techo así nomás sin mascapas y 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